¡Suscríbete al canal! Ya tengo mi huevito Ahí Y creo que ya es todo lo que tengo que hacer Por el momento ¡Vamos al gimnasio Pokémon! ¡Vamos al gimnasio total! No me siento súper listo Pero venga ¿Dónde está el...? ¡Ah! Ahora se me ha perdido el gimnasio ¿Está por aquí? Yo me acuerdo Vean, no tiene la misma apariencia Aquí está el gimnasio Volveré pronto Lo primero que digo Y lo primero que... ¡Oh, qué bonito fiente! ¡Hola, señora! ¡Hola! Ciudad Vega es muy segura Gracias a las comisarías de policía En cambio, en Ciudad Polar Hay mucha mafia y corrupción ¿Es como México? ¿Como la Ciudad de México? ¡Mafia y corrupción! ¡Mucha! Entonces, sí Sí es el Distrito Federal Pues no queda en otro lugar Ciudad Vega Vámonos Rota 14 Dejen de pelear conmigo Dama Elsa ¡No me canso de fardar de Pokémon! No sé qué será fardar, pero... No suena agradable ¡Pum! ¡Ay! ¡No te muevas! ¿Qué no ves que quiero matarte? Es muy efectivo ¡Mamita sea! ¡No te muevas! ¡What the fuck hizo?! ¡Ah! Espera un momento ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? El siguiente debe ser Mr. Mime Grande ¡Ah, un Bonsley! ¡Ay, ay, ay! ¡Óndele! ¡Ah! ¡Qué poca! ¡Hunter! Eso fue fácil ¿Me acuerdas al WhatsApp? No hay nada mejor Que un combate ¡Arre! ¡No, Valentina! No tengo bici Así que no voy a poder Pasar el carril ¿Ah, es por aquí la ruta? No recuerdo Que estuviera por aquí Debería súper entrenar Al otro A este Fletch Linder ¿O cómo se llama? Hágalas, perdón Ve para acá Vean, ni me acuerdo ¿Cuál es? Así las pongo Tiene que ser este ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lástima que no puedo De redirigir mis ataques Con una vez que los activo ¡No! ¡Hijo de! Odio, odio que me hagan eso ¡Na, na, 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 na! ¡Te va a matar! ¡Hágalas! ¡Cómo no! Ah, voy a quitarte el enamoramiento Antiamor, antiamor Aquí está No, antiquemar Es antiquemar Debería ordenarlos por Yo compré antiamor Yo recuerdo Antiquemar No, 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 no Yo compré antiamor ¿Dónde está antiparalizador? ¿Compré un bueno? No, no, no es cierto Es el único que no compré Maldita sea Uy, ¿para cuál no tengo El único Pokémon que es? Que le ganan los tipos Fuego ¡Hunter! Esto me vas a tener que servir ¡Hunter! A ver, no está mal No está mal ¡Uy! Esa ataque es fuerte ¿Qué onda? No, no, no ¿Por qué no me disparo bien? ¡Muerto! ¡Aléjate de mí! ¡Sabi! No, no Hace electro ¿Cómo puede paralizar Un fantasma? No entiendo Muerto Está subiendo De nivel súper bien Ánimo ¿Al WhatsApp? La próxima vez Te esforzaré más ¡No lo dudes! ¡Ándale! Encima que con el WhatsApp Vean Mi novia me encontró Los mensajes De al WhatsApp ¿Qué onda? Modelo Paki Tengo Pokémon Planta Esperando combatir ¡Uy! No me viste Haber dicho eso Eso no es Eso no es una planta Es un eléctrico Con Normal Ah, no es un hada No, pues no le estoy Haciendo nada Con mi Pokémon Que traigo Así que ¡Regresa! Pero a ti Si te estoy haciendo Mucho daño ¡No es cierto! ¿Por qué odio Los status De Pokémon Cuando hacen eso? Ok Entonces veo Que quieres morir Conceder tu deseo ¡Ah! Bien Venga Ánimo, ánimo, ánimo ¡Muerto! ¡Ah! Me la atoró No puedo creerlo Te hubiera atrapado El El Tailow grande Que estaba ahí Me hubiera servido Me hubiera muerto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué lío? Ah, debe ser su evolución No, pues no me sirve de nada ¡Regresa! Uy, 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 uy Odio que estén paralizados Antiparalizados Antiparalizados Gracias ¡Es estresante! No, 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 no Ya no, ya no Ya no Está, ya está dormido Bien Le puedo dar tres golpes Ay, ¿crees que eso me va a dañar ¿Crees que me daño que me paralices? Ahí está Espérate Joder No puedo creerlo, ¿no? Pues este sujeto es una bomba paralizadora Vean, ¿no? Pues es lo único que hace Desgraciado Vente Ay Deja de intentar paralizarme Odio que hagan eso Ah, no Me está robando sangre Muerto Bien, huevón La aromaterapia es una técnica de curación Mediante el uso de fragancias No me importa Mark, me están llamando Ya ¿Por qué me llamas, Carla? Muérete Mark, ¿por dónde andas que te valga? Quiero saber si estoy preparada Para luchar contra Willy Pero antes de eso Me he propuesto vencerte a ti O sea, si no me vences a mí Nunca, nunca vas a No entiendo Mejor ve con el líder Seguramente a este sujeto También le gusta Tirarse en el piso Sentirse como basura ¿Ustedes qué hacen? Pescador Chema Hay que saber Dónde pescar De cómo hacerlo Hijo de No esperaba que me fuera a retar No esperaba que me fuera a retar Y me confundió No te puedes arrojar Muchos de esos ataques Yo nomás uno ¿Por qué se está regenerando? ¿De qué privilegios goza? Guardo Solo metes otro Walden Ah, un poliwag Poliwag Es rápido, ¿eh? ¡Quieto! ¡Quieto! Ahí está ¡Muardo! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo te puedes mover? Recuerdo el primer episodio Pokémon O en el segundo Donde Misty Está peleando Contra el equipo Rocket Y nada más El Golding Se queda ahí Haciendo Splash Aquí debería ser igual Ven, quiero darte un abrazo Gigante ¡Ay, ay, 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 ay! No te muevas Ya ha muerto ¡Gané! Impresionante combate Déjame apuntarte en mi agenda Ándale Es más, no sé ni para qué me apunta Ni siquiera voy a Ni siquiera me gusta que me llame Tengo que tener la caña por aquí En algún lado Ahí está ¡Bien! ¡Magicarp! No, que te den Seguramente todos estos Van a hacer lo mismo A ver ¡Aquí está! ¡Aaah! Ok, a ver Pescar o feliz Vamos a parar de pescar un rato ¡Oh, wow! ¡Muerto! ¡No inventen! Porque tiene cinco Me siento Me siento un abusador De menores ¡Ven esto! Y ese me aguantó Porque no le quedó de otra Cada vez son más fuertes Apuesto que el último va a ser un Garadaus ¡Ven! ¡No es cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecito! Me siento mal por él Mejor cómetelos A los más débiles No sirven de... ¡Muerto! Te voy a comer ahora a ti ¿Qué fue eso? ¡Shh! Si hay ruido Me espanta los peces ¡Ay, un Wingull! Te voy a entrenar un Wingull Cuando pude ¡Jonathan! Hoy no pica ni un pez ¡Ay, güey! ¿Para qué hablé? ¡Duérmete! 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 Dice que tiene sueño ¿Por qué no sé? ¡Ay! ¡Ah! Porque lo paralicé Me meten Es fuertísimo Pero yo también ¡No tengo miedo! Porque yo soy igual de grandote ¡Chepejala gato! ¡Vengase para acá! ¡Chepejala gato de agua! ¡Un pejala gato de agua! ¡Mamá! ¡Se metió otro peje de la gato! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me está haciendo? ¡Dorme! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¿Qué pasó con mi ataque de sobras? Lo bueno es que nada más tiene a Garados Ah, nada más Lo que quiero es enfrentarme con un legendario He visto miedo tuya ¡Oye, a todos esos! ¿Pero dónde están? Ya es solo mi primer legendario, ¿no? ¡Muerto! Voy a tener que cambiar el cebo Pues tu problema, ¿no? El mío, compadre Ya, vamos a hablar con ese sujeto Que estaba tirado aquí como... Como basura Kiko Me lo atorta me he dado Creo que me he torcido el tobillo Vaya mierda, justo hoy Que tengo una misión importantísima Un ladrón se ha llevado Un objeto muy valioso Que pertenece a Rosama La idea del gimnasio ciudad pega Tú has ido por mi culpa Ya fue hace unos días de viaje No quiero que se entere de nada De nada Por tanto, tengo que recuperarlo Antes de que vuelva El ladrón se ha escapado en mi moto Y se dirigía al carrel de bicis Iba hacia allí Pero como nunca se me ha dado bien Conocirse en bici Me la ha pegado Me la ha pegado, tío No se hubiera entendido Pero creo que tengo una contusión En el tobillo izquierdo Con tenosivitis de los perones ¿Hace algo al respecto? Sí Claro, creo que sí Yo puedo ayudarte a pillar al ladrón Muchas gracias, tío Pero cuando encuentres a ese zamarro ¿Qué vas a hacer tú? Es muy joven para enfrentarte a él Un momento Todas esas medallas de ahí son tuyas Debe ser muy fuerte Supongo que podrías acabar con él Pero por lo que veo No tiene bicicleta Así que no puedes entrar En el carrel de bicis Como para eso Una persona va a enfiar Te prestaré mi bicicleta Has obtenido una bicicleta Oh Espero que puedas encontrar Motocicleta ladrón En el carrel de bicis Como se ha escapado Me va a crear una buena Ya tengo una bici Una bici exclusiva Robo de la pokebola GS Donde supone que estaba Celebi Tengo entendido A ver ¿Puedo entrar? Aquí empieza el carril de bicis Si no tienes una bicicleta No puedo permitirte el paso Ajá, pero no te preocupes Recuperar la GSB Ya sé Ya vi las misiones Ya Carajo Hijo de Usar ¡Wiii! Soy súper rápido Y tengo un fanfi Ya Me iba a atrapar Ya, déjame pasar Voy corriendo Sin detenerme Ya, ya, hombre ¡Ya basta! Con los mensajes ¿Ya? A ver, quiero ver Antes que nada Quiero ver mis Pokémon Híjole A ver, sí me gustaría Ahí está ¡Vengo, chico! ¡Pero es mi bici! ¿Dónde vas, tú? ¡Mal rollo! ¡Wush! Primero que nada Voy a ir a hacer Una transición, chicos En... Para... Este... ¡Madre mía, Willy! Ah, miren, no Pues miren, aquí está Ya tengo la bicicleta Espero que no me la vaya a quitar A ver, tiene que haber Alguna forma de ponerla Como en... Mochila Ahí está ¿Cómo la puedo usar como... A, B Ah, ok Tiene seleccionado automáticamente Ah, está chido eso ¡Vroom! Soy súper rápido ¡Wush! 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 Vean eso, vean esas... Vean curvas ¡Sí! ¡Iiii! Derrapando aquí A todo lo que da ¿Quieres pelear? Motorista ladrón ¿Algún problema? ¿Quieres que te devuelva Lo que hemos robado? Mis amigos motoristas Querían luchar con la líder Directamente Pero si quieres intentar acabar con ellos Inténtalo Solo si consigues derrotar A todos los motoristas Del carril de bicis Te dará el objeto ¡Qué robado! ¡Wush! ¡Wush! ¿Quieres pelear? Motorista vil El gimnasio de Ciudad Vega Es de tipo planta Pero los Pokémon venenosos Les dan mil vueltas Ah, no Son motoristas No, son... Chilagos No sé ¡Oh! ¿Cómo me llamas así, oye? Carnal No pasas de lanza Ándele Pero no tengo Lo malo es que no tengo Ningún Pokémon tipo veneno ¿Que no haces nada? ¿O qué? ¡Jaluken! 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 Este no hace nada Vean, hasta se pone en la trayectoria De mi golpe No me he movido ¿Por qué no haces nada? Ya está Ay, no Estás muy lento Vámonos El siguiente Huevón es fuerte A ver ¿Qué más tengo? Ni yo me acuerdo A ver Tú ¡Ay, joder! Ya no me puedes paralizar Y estoy Envenenado Imagínense Que podía ponerle Varios estados Ya sabía Que iba a ser Swallow Venga Psicocorte Psicocorte ¡No, no, no No te vas a morir Primero que nada Vamos a usar Porque vi que me estaba atacando Lo más probable Es que vaya a usar una ¿Dónde están? Primero que nada Una super poción ¿Dónde están Las super pociones? Ahí está Una super poción Mira, porque me iba a dar eso Y ahora vamos a quitarte El envenenamiento Antiquemar Hierro Roca lluviosa Máximo glícer Despertar Proteína Aquí está Antíoto Ya está Psicocorte No hay mente ¿No te vas a envenenar? Está fuerte Entonces Premonición Bislumbre un ataque Que golpear en un futuro Ah, pues puede ser que sí Vamos a quitar el psíquico Sigue Aunque los Pokémon venenosos Son más fuertes Que los de planta La última vez Que me pase por allí Me dieron una paliza Uno de nueve Chin Vamos a conocer Vamos por los otros Ese debe ser otro Esa bicicleta Se ha sido Tener ¿Por qué no me la das? Ah, saltante Giroudo aquí No va a servir de nada Ah, vean No sabe que eso Le hacía daño A los fantasmas Digo, que eso Le hacía daño A los tipos tierra Vean No inventen Está fuerte Pero la idea Es pegarle Uy Se troló ¡Aluwakbar! Gravealer Gravealer ¿Entienden? ¿Entienden el nombre Grave? ¿Tumba? Yo voy a tener uno Que es Alola No está basura Seguramente el otro Va a ser Golem Segurísimo Va a ser Golem Esperen Ah, mira No, fue un Gravealer También Mejor haz algo Te vas a morir Muerto Eso fue fácil Muy fácil Ah, ¿y a dónde se fue? Teniendo mi moto No necesito Bicicletas Oxidadas ¿Ahí termina? ¿Dónde me lleva A este lugar? ¿Dónde lleva Para acá? Antes de construir el carril Beacis Había zonas verdes Y habitaba en Tokamon Pero en lugar de irse Decidieron quedarse En esta zona Por lo que se ve Se adaptaron muy bien Ok Quiero ver nada más Que haya por aquí Ah, un Mood Ray Bueno ¿Hay otra cosa? De hecho aquí estaría chido Ser la base secreta Uno más, uno más Nah Nada bueno Anyway Vamos a dejar aquí chicos En la vía Espero que En la vía recreativa Espero les haya gustado En el próximo video Vamos a ir a los Demás motociclistas A destruirlos a todos Recuerden Like, comenten, suscríbanse Compartan con sus favoritos Y recuerden Responder la pregunta del día ¿Cuál es su juego favorito De Game Boy Color? Preferentemente Pokémon Los quiero, los aprecio Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye